Seguridad. En Michoacán, ¿cómo se ha observado que se ha dado esta situación? Sobre todo, hay una creciente participación de las comunidades tomando las armas, es decir, lo que conocen desde hace un tiempo como las defensas. Ha habido una hora de violencia en la que, bueno, pues algunos de ellos, como tal, han mencionado que están un poco cansados del tema de las extorsiones principalmente. ¿Cómo van a analizar ese tema? ¿Cómo van a atender el asunto de Michoacán para evitar que resurjan o que se den más casos de los que ya conocemos de hace varios años? Se está trabajando en eso, o sea, estamos allá en Michoacán, está la Guardia Nacional y hay pues mucha presencia, detenciones. Se protege a la gente y se detiene a delincuentes. Ayer hubo una detención importante de delincuentes en Michoacán, en la Tierra Caliente. Y vamos a seguir así. Yo no estoy de acuerdo desde el principio, lo he sostenido, en la creación de estas Guardias Civiles, Autodefensas. Creo que fue un error que se cometió en su momento, que agravó más la situación. Es una obligación del Estado mexicano garantizar la paz, la tranquilidad. No se pueden autorizar estos grupos. No es correcto. Y estamos avanzando. Ahora han habido casos en Michoacán, pero al mismo tiempo tenemos información de que de seis meses a la fecha, aproximadamente, está bajando el número de homicidios en Michoacán, porque es un asunto que vemos diario. A ver si nos ponen lo de homicidios en Michoacán. Claro, hay todavía violencia, porque es, aunque no les gustan los fachos, fifís, pues imagínense que ahí en Michoacán, ahí en Tierra Caliente, fue donde declaró la guerra Calderón, que se puso un traje militar y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Entonces, no les gusta que yo recuerde esas cosas, pero ni modo que lo que estamos padeciendo ahora en materia de seguridad surgió de la nada. Esto es lo que se ha estado logrando en Michoacán. Sí ha habido una disminución. Incluso ya se tiene el dato de, no sé si de agosto, porque había subido y parece que bajó. Hoy lo comentó Rosa Isela en la reunión de seguridad. Entonces, estamos pendientes todos los días, solo ahora que me fui de viaje. No estuve en la reunión de seguridad, pero hoy sí, todos los días. Y también para que no se enojen los adversarios. Ningún presidente se levantaba temprano. ¿Ustedes creen que Fox se levantaba temprano a atender el tema de la inseguridad? Calderón se levantaba temprano para... Calderón se levantaba temprano para... Que se acostaban muy tarde, entonces... Ahí está, mira, esto es lo que está... ¿Por qué tengo que estar saliendo a responder? ¿Por qué nuestros adversarios, los conservadores, fachos, con su prensa vendida o alquilada, que no informa, sino manipula, quiere distorsionar las cosas? Estoy seguro que el proceso no sacó nada de la información del INEGI. Yo seguro que sí. Presidente... A ver, no, espérate, espérate. No, pero... Ahora vas a hablar. De la política de... Nada más ahora. Este... Entonces, aquí está... Este es Michoacán. Fíjense. Ciento treinta y ocho, mis hijos, en agosto. Esto es lo más alto. Que es como febrero, cuando estaba el gobierno anterior del Estado. Entonces, sí se ha logrado avanzar. Aquí llegamos nosotros. Aquí. Aquí llegamos. Este es diciembre del dieciocho. Entonces se fue arriba. Y ya estamos bajando. Este... Y lo de los datos del INEGI. ¿Por qué no los pones? Tenemos tiempo, ¿eh? Y además me interesa mucho el tema. Este... Nada más acerca de robos o delitos. Hay una disminución importante. De acuerdo a las cifras del INEGI. Una... Esto mismo. Menos víctimas del delito. Nada más que esto no sale en proceso. ¿Salió? Menos incidencia delictiva. Y reducción de los principales delitos. Ahí vamos. O sea, no... Este... Es un asunto fácil. Es complejo. Por lo que hablaba... Imagínense... de que García Luna era el encargado de la seguridad pública. Ahí, nanita. Este... Nada más que... de eso ya no quieren hablar. No dicen nada. Y además... Y además... Esta es la percepción... que existe ahora... sobre inseguridad. Y si... se dan cuenta... A pesar de la campaña... de los medios... de manipulación... la gente... está consciente... que estamos trabajando... para garantizar la paz... es nuestra responsabilidad. Y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, pero ya... Gracias. Hablaba usted...